Recomendaron la escuela Sampiri y él fue a pedir información y nos llevamos la sorpresa que calificábamos para una beca. Cuando mi esposo regresó a casa, bueno yo estaba muy contenta porque para mí ya era un primer paso que los íbamos a inscribir en la escuela. Cuando él me dijo la noticia pues para mí fue algo muy grande porque es una gran ayuda y pues yo le doy las gracias a todas las personas que lo apoyan porque de esa forma podemos tener creo que mejores familias y mejor educación. Si realmente no hubiera sido posible tener a nuestros hijos en la escuela Sampiri porque es mucho el dinero que hay que ahorrar para cubrir todos los gastos. Sin la ayuda de scholarship no hubiera sido posible tener a nuestros niños en la educación privada. Es muy valiosa su ayuda, es una gran ayuda para todas las familias, no solamente para nosotros. Hay muchas personas más que lo necesitan. Que les damos las gracias porque apoyan este programa y que con este programa podemos crecer mucho más y no tan solo como familia sino como comunidad para tener mejor educación y para que haya un futuro mejor para los hijos. ¡Invastar educación! ¡Gracias! I love you so much! I'm very proud. ¡Gracias por ver el video!